Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre cómo podemos crear nuestros fondos de pantalla de Apple completamente personalizados de una manera muy sencilla. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Para hacer este video es realmente muy sencillo, solamente tienen que seguir la serie de pasos que les voy a ir comentando y todo lo que necesitamos instalar se los voy a ir platicando en este video. Así que vamos a comenzar. Para lograr esto, lo primero que necesitamos tener en nuestro dispositivo es la aplicación de atajos o shortcuts, dependiendo en qué idioma tengas tu dispositivo. Esta aplicación probablemente ya la tengas instalada. Si no la tienes instalada, solamente nos vamos a la App Store y la buscamos y la descargamos. Una vez hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es acceder a algún navegador. Ustedes lo pueden hacer desde Safari o cualquier aplicación que tengan para navegar en Internet. Y van a acceder al link que les dejo en la parte de aquí abajo, en la descripción, para instalar este atajo que se llama CSS Library. Una vez estando aquí, le damos en la opción que tenemos en este botón azul que dice Obtener Atajo. Y una vez hecho esto, nos va a cargar nuestro atajo que acabamos de seleccionar. Nos vamos a ir a la parte de hasta abajo y vamos a buscar esta opción que tenemos aquí, que se llama Agregar Atajo No Confiable. De todos modos, si a ti te está dando algún problema para instalarlo, que te diga que no puedes hacerlo o no tienes permitido instalar este tipo de atajos, en la letra ahí te dejo un video para que cheques cómo puedes habilitarlo para poder instalar atajos que no están confirmados. Una vez hecho esto, vamos a presionar este botón que tenemos en la parte de abajo. Nos aparece esa palomita y nos vamos a ir aquí a Mis Atajos. Y vamos a ver que tenemos un nuevo atajo. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es volver a acceder a nuestro navegador y ahora vamos a seleccionar el otro link que les dejo en la parte de aquí abajo, que se llama Memoji Batch Wallpaper. De todos modos, nada más lo seleccionan y acceden a este link y le damos en la opción que dice Obtener Atajo. Es prácticamente el mismo proceso que hicimos anteriormente, solamente para instalar este nuevo atajo. Y nos volvemos a ir a la parte de hasta abajo. Y seleccionamos esta opción de nuevo que se llama Agregar Atajo No Confiable. Y nos va a mostrar esta opción que nos confirma que ya lo tenemos instalado. Entonces ahora vamos a tener dos nuevos atajos. De todos modos, a ti te va a parecer diferente dependiendo qué atajos ya tengas en tu dispositivo. Una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es salirnos de nuestra aplicación de atajos y nos vamos a ir a nuestra aplicación de notas. Una vez estando aquí en notas, lo que vamos a proceder a hacer es seleccionar nuestro menú de emojis. Ya sabes que es este botón que tiene esta carita, solamente lo seleccionamos. Y aquí en esta parte nos van a aparecer nuestros emojis, si es que tú ya los tienes habilitados. Si no los tienes habilitados, aquí mismo en tu teclado de emojis, si normalmente te aparece así, solamente lo pones hacia la izquierda, te va a dejar configurarlo para que tú puedas agregar tus características de tu personaje. Una vez hecho esto, podemos seleccionar alguno que tenemos aquí. O seleccionamos estos tres puntitos para poder tener una cantidad más grande de opciones. En este caso, es muy importante que tú busques aquel memoji que vas a querer que aparezca en tu fondo de pantalla. A mí en lo personal, creo que una opción interesante va a ser algunos de los que tenemos aquí. Yo me voy a ir por esta opción que tenemos aquí. Una vez hecho esto, obviamente tú vas a poder hacerlo varias veces. Si quieres hacer varios fondos de pantalla, lo puedes utilizar. Pero en este caso, vamos a hacerlo solamente con uno. En esta ocasión vamos a hacerlo seleccionando este que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer a continuación es cerrar esta opción de Memojis. Una vez estando aquí, vamos a seleccionar nuestro memoji que habíamos utilizado. Te lo va a abrir en grande. Y una vez estando aquí, vamos a seleccionar esta opción que tenemos en la parte de abajo que se llama el botón de compartir. Una vez estando aquí, vamos a deslizar nuestra pantalla hacia abajo y vamos a buscar aquella opción que tiene el nombre por Memoji Batch Wallpaper. Solamente lo seleccionamos. Una vez estando aquí, nos va a cargar el atajo que habíamos hecho anteriormente. Probablemente a ti también te pida permiso para acceder a tus demás atajos. Esto es muy importante porque si ustedes recuerdan, los atajos. Habíamos instalado dos atajos, entonces lo confirmamos. Nos va a volver a pedir otro permiso para que pueda acceder. Se lo concedemos. Nos va a volver a pedir otro permiso para acceder a un sitio web. Se lo otorgamos. Obviamente todo esto es muy importante para que se pueda hacer todo el proceso. Una vez estando aquí, nos va a cargar a la aplicación de atajos y lo que vamos a hacer es escribir el nombre que queremos que nos vaya a aparecer. En este caso, yo le voy a poner el nombre de Mauricio Ramos, pero ustedes pueden ponerle el texto que ustedes quieran. Inclusive, por ejemplo, yo le podría poner Mauricio, pero pues es a cuestión de gustos de cada uno. Entonces, es lo que vamos a hacer. De hecho, vamos a cambiarle y vamos a ponerle Mauricio. Creo que es un buen momento para utilizarlo. Una vez estando aquí, le damos en el botón de OK. Aquí nos va a aparecer esta opción para seleccionar el color que nosotros queramos que nos aparezca en la manzanita. En este caso, creo que un buen color va a ser el índigo que acabo de seleccionar. Y aquí podemos ver que nos carga nuestro fondo de pantalla. Ya por último, lo que vamos a hacer es seleccionar este botón de compartir. Le damos en la opción de guardar imagen y nos va a pedir que le demos permiso para acceder a las fotos. Le damos que OK. Le damos otra vez que OK, que nos puede mandar notificaciones. Y de esta manera ya queda guardado en nuestra aplicación de fotos. Y como pueden ver, en este momento ya lo tengo completamente configurado. Ustedes le pueden cambiar cualquier característica, cualquier opción. Inclusive, por ejemplo, aquí tenemos una opción. Inclusive, aquí podemos ver que yo utilicé esta opción de color verde. Pero pueden seleccionar el color que ustedes quieran. No sé si sea un error de este atajo, pero te lo va a guardar dos veces. No te preocupes. Solamente borras uno y ya lo puedes utilizar. Y ya por último, lo último que queda es seleccionarlo como nuestro fondo de pantalla. Solamente lo seleccionamos aquí. Le damos en la opción que tenemos aquí abajo, que se llama fondo de pantalla. Y seleccionamos donde quieren que se guarde. Mi sema hace que se ve muy bien en esta opción. Entonces le damos en la opción de poner. Le damos que solo en pantalla bloqueada. Y si nosotros bloqueamos nuestro dispositivo y lo volvemos a activar, podemos ver el diseño de nuestro fondo de pantalla. Que de hecho, me faltó comentarles que este fondo de pantalla simula esas credenciales que utilizan los empleados de Apple para poder acceder a la empresa. De todos modos, la parte más importante de este video es ¿Tú qué opinas? Ya sabes que aquí abajo, en la parte de los comentarios, déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a este tutorial. Si te gustó, si quisieras que te trajera más de esto, todo esto, déjamelo saber en la parte de aquí abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla. Donde simplemente lo presionas y te suscribes y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.